¡Vímelo! Y vos, el gigante de hierro. ¡Oye, toque! Soy, soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy un gigante de hierro. Un único de hechizos locales. Que yo te dejo de llamar. Un único de a mí también será. Soy un gigante de hierro. ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Jumbo! El suelo de chorita vivo. Agua, agua. A ver los amigos los deos, 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 con un chinami. ¡Que viva! ¡Lleva! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡A bailar con el tirulay! Soy, soy, soy un gigante de hierro. Soy, soy... Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti A ver, saluda para la derecha, Matías, saludos, eso Profecciones, Shoguita Ajá Jove, jove Esos son las cumpias, suena Con Franklin y su grupo Música Y la que sigue sonada para ti Y para mi toda, Guatemala, linda Hoy, mañana y siempre Y para siempre Oye, tope Saludcita, saludcita ahí para el amigo Conejo Vamos, Conejo Saludos especiales ahí para Maribel Lares, aquí, allá de la estazuela Y Chitunida No lo beso Es Franklin Y su grupo Música Para ti Hay saludos para Para ella que es Michelle Hernández Amigos de las dos Acualpa Hay saludos para mi con Dani Piño Amigos exclusivos de Shoguita Hay para Y aquí Nick Michelle Hernández Saludos Saludcita compadre Saludcita, un regalo Ok, 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 ok Bienvenidos y bienvenidas Saludos a todos ustedes Damas y caballeros Donde quiera que nos acompañan Sean bienvenidos a todos ustedes A todos los amigos también Viéndonos a través de Proyecciones Shoguita A todos los primos hermanos Que se encuentran dedicados allá De la Unión Americana Felicidad muchachos Hay para los amigos también allá Desde Sur Carolina Leo Tus saluditos Hay saludos para familia Pablo Miranda Y para Para Guillermo Pablo Amigos de Chorayán Algo de Machata Nos vemos para acá ¡Viene! ¡Jajaja! ¿Saben quiénes somos? Bueno Quiero ríos a ti Oye Leo Vos estás a la noche de disciplina Y vos decimina que yo vivo en la vida Y hacerlas un acto en el momento Que te posicionaba ni para atrás que quieras Y esto va con esto Y yo vacilando, ocupando los días Y sigue el noveno Y sigue el noveno Y sigue el noveno Que bailaba pa' la ceja Con el ropa tía en la discoteca Que bailaba pa' la ceja Con el ropa tía en la discoteca Que bailaba pa' la ceja Con el ropa tía en la discoteca Que bailaba pa' la ceja Con el ropa tía en la discoteca Oye, mami, no te vayas Sube la mano pa' arriba, sube la botella pa' arriba Sube la mano pa' arriba, sube la botella pa' arriba En la discoteca Mi pa' y agua pa' la ceja Con tu pastilla En la discoteca Mi pa' y agua pa' la ceja Con tu pastilla En la discoteca Mi pa' y agua pa' la ceja Mi pa' y agua pa' la ceja Con tu pastilla En la discoteca Mi pa' y agua pa' la ceja Con tu pastilla En la discoteca Y bañamos pa' la aceita, tomamos un pastilla en la discoteca Y bañamos pa' la aceita, tomamos un pastilla en la discoteca Y ándonos en esta tarde, dice, y eso, ¡vámonos! Bueno, queremos saludar ahí para mi amigo León García Lastor Y para su madre esposa, Tomasa Zing y familia Ahí nos veremos para el día de mañana con los hombros de Clavón, Pachilipo, Sector 3 Allá nos veremos entonces en casa de compadre León García Lastor Oye, para toda la familia, allá nos veremos mañana con los hombros de Pachilipo, Sector 3 Amor, ay amor Y un pastilla Ahora que somos cigarros y amor I love you, I love you, ay Amor, amor ¡Ándale, Tony! C fitting Allá nos veremos ahora con los hombros de Clavón, Pachilipo, Sector 3 La playa que llora el silencio otra vez No me sufrirá, no puedo vivir La sola sombra es de ti Peñal en la vida, escribe tu nombre otra vez Yo te extraño, desde que no quiembra Y cuando soñamos juntos al final Siempre me duele, que si yo no quiembra Y cuando las sombras caen por y por siempre Yo siempre existía, esperarte la lucha Que se llora, porque todo acabó Yo siempre existía, esperarte la lucha Venía la noche de mi corazón otra vez Otra vez Ay, mi vida Y otro no llore sin ti Y otro no llore sin ti, mi amor Que no llore sin chaparrita Y esta rama es ruta gigante Para ti, mami Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre es mi 20 Y es de patada